El plan para lo que es esta edificación fue planteado al municipio antes de lo que es la donación para que en sus primeros meses, hasta el mes de noviembre, funcione aquí la contingencia del hospital El Carmen mientras estamos en la construcción del lado de allá. Posteriormente pasaría a ser el centro de salud El Carmen en esta infraestructura. ¿Cómo se haría la división o específicamente ya está decidido que el hospital pase acá? ¿Se abandonaría a las instalaciones que ahora están ocupando en el centro gerontológico? Sí, justamente pasaría absolutamente todo el hospital, toda la capacidad. Estamos hablando de consulta externa, emergencia, hospitalización y todos los servicios que presta el hospital. Adicional a esto, el centro gerontológico sería entregado otra vez al municipio y estaríamos utilizando o teniendo dos instalaciones de salud. Uno lo que es el hospital básico de segundo nivel y lo que es el centro de salud El Carmen o unidad anidada hasta en estos días, hasta en el hospital antiguo. Una vez realizada la construcción o entregada la construcción de la rehabilitación física que se está realizando, ¿qué sucederá? Este edificio de acá pasaría a ser el centro de salud El Carmen.